Hello, hola, hola. Hoy, como veis en el título, os dejo otro vídeo de recetillas. En esta ocasión es un postre muy apropiado para estas fiestas y son las torrijas fabulosas, muy light y muy apropiadas para la operación bikini que todos estamos ya comenzando, o casi todos. Aún así, espero que os guste el vídeo y os dejo con él. Bueno, vamos a necesitar pan de torrija, que puede ser en barra de pan pan, pero nosotros hemos comprado este de Mercadona, que viene así, viene la barra ya rebanada, como envasado, cuesta un euro y está muy bien. ¿Leche? Leche, algún licor, le vamos a echar azúcar, un poquito de canela, esto se puede cocer si queréis previamente, con naranja, pero vamos, nosotros lo vamos a hacer en frío directamente, porque si no hay que esperar que se enfríe y todo. Así que lo vamos a hacer así, en frío. A ver, necesitamos azúcar, canela, un licor, el pan y leche, ¿no? Sí. Vale. ¿Cuánto de leche? Vamos a echar, eso es a ojo. A ojo, depende de las que hayáis. Hacer para esto igual se lleva casi un litro. Bueno, pues ahí los tenéis. Y vamos a empezar. Echamos la leche en un bol, así un poco a ojo, de buen cubero. Pero bueno, hay que tener en cuenta que el pan absorbe bastante leche, así que... Como un litro de leche. Vamos a echar azúcar de vainilla. También comprado en Mercadona. Y ahora canela. Vale. Ahí está. Añadimos el azúcar. Vale. Y ahora lo vamos a batir todo. ¿Cuánto? ¿Cuántas? ¿Llevan tres o cuatro? Sí, tres o cuatro. No, besan más. Más, echa más. Sí, dos, echan tres grandes. Vale. Luego ya se prueba. Así mejor tú. Y vamos a echar un chorrito de anís. Porque no les va a pasar. Muy bien. Yo te ayudo. Y ahora lo batimos todo. Vamos a probar a ver qué tal está el mejunje. Yo quiero con pajita. A ver si está bien de azúcar o... Yo quiero pajita. O no. Venga. Probadores. ¿Qué? ¿Está bueno? ¿Qué tal? Bueno. Hola, hola. Di algo, Perry. Viene como artista invitado. Ahora ponemos aceite en una sartén. Bastante aceite. Ahí está. Y el fuego bastante fuerte. Ahora vamos echando las rebanadas en el mejunje que hemos creado. Tres o cuatro. Ahí. Ya está. Que se vayan empapando. Ya está. Ahí está. Que se unido. Para que vayan... Como si se está bien. Empapándose de... De la pócima mágica. Ahora vamos a coger un huevo o dos. Los vamos a batir. Y vamos a rebozar ahí las tostadas. Vamos, las tostadas. Las barras. Las rebanadas. Las torrijas. Eso. Primero se mojan. Y luego se ponen en el huevo. Sí. ¿Y dos? Vamos a poner dos. Y mijando con... Esto se nos había olvidado comentároslo al principio. Ahí está. ¿Ves a ver cómo lo hace? ¿Verdad? No. ¿Verdad? No. Vea, se ha comenzado a hacer la tortilla. Si tú me puedes, yo tampoco. Ahora tú. No, no. ¿Verdad tú? No. Lo bueno que tiene el pan de torrija es que viene ya preparado para que no se deshaga. Se pueden hacer también con pan normal, pero el pan normal se empapa mucho y se deshace. El pan de torrija no. Y además este de mercadona viene ya suavemente aderezado con canela y con un poquito de limón. Ahí lo veis. Bueno, vamos sacando las rebanadas de la leche, las ponemos en el huevo, una vez que tengamos el aceite ya muy caliente. Con mucho cuidadito que no se nos rompa. Ahora lo echamos en el aceite. Ahí, bueno, ya va crepiteando. Como veis va a ser un postre barra desayuno muy light. Muy propio para la operación bikini que queremos empezar de cara al verano. Pero es que esto no podía faltar en estas fechas en las que estamos. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Eso es. A medida que vamos añadiendo en la sartén, vamos pasando las de la leche al huevo. Les damos la vuelta, las que están en la sartén. Es un trabajo en cadena. ¡Uf! Que se sale. Y de ahí al recipiente que le tenemos preparado. Añadimos un poquito de canela por encima. Y listo. Bueno, ya hemos sacado la última torrijilla. Como veis el aceite se queda totalmente asqueroso. Pero bueno, es lo normal, es de la canela. Ahí ha quedado el huevo que ha sobrado. La leche se la ha sobrado toda. La leche al final toda. Hemos tenido que añadir un poquito más. Finalmente, litro y medio, ¿eh? Para esta cantidad de torrijas. Por lo menos para la bolsa que venden en Mercadona de torrijas. Y ahí están las que hemos hecho al principio. Bueno, y ahí están las dos últimas. Con un poquito de azúcar de vainilla que le hemos echado por encima. Prueba de fuego de la torrijilla. A ver qué tal. ¿Qué? ¿Está buena? Tiene buena pinta, ¿eh? ¡Qué buena! Mira qué jugosita. ¡Qué buena! Luego me voy a comer yo una. Pues nada más. Este es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!